Bueno, pues vamos con más contenidos en Hoy Estudié y les habíamos comentado que hoy hablaríamos un poquito de educación. Hay un programa dentro de Educación al Consumidor, mediante el cual se realizan diferentes actividades en los centros educativos de la comunidad. En este caso, hablando, centrándonos en la provincia de Teruel, esta misma mañana se ha presentado el programa de Educación al Consumidor. Antes de explicar qué habéis hecho en el taller, me gustaría que nos contases Carmen José en qué consiste este programa de Educación al Consumidor. Porque me consta que lleva bastante tiempo ya en funcionamiento, pero en función de cada curso escolar va variando y también en función de las edades de los niños. No es lo mismo primaria que secundaria. Exactamente. Pues sí, como dices, el programa de Educación al Consumidor todos los años, desde la Dirección General de Protección y Consumidores y Usuarios, van organizando diferentes actividades para que los centros podamos participar de una manera u otra, de manera activa, en temas relacionados con el consumo. Entonces, este año hemos tenido la suerte y el privilegio de que sea en nuestro centro en el que se haya hecho esta presentación, donde han presentado diferentes cosas. La primera ha sido un taller que para primaria es sobre el cambio climático, exactamente sobre el ozono, que luego nos explicarán los chicos. Y también han presentado el taller que para secundaria está predispuesto para todos los centros que ellos quieran participar, que es sobre el etiquetado de los alimentos. Tanto el etiquetado de los alimentos para secundaria como el cambio climático para primaria, pues aquel centro que quiera puede solicitarlo y vienen técnicos del consumo y dan unas charlas, con unas encuestas, unos vídeos y les explican a los niños de una manera muy interesante y muy atractiva temas que se trabajan en la escuela diariamente. Luego también nos han hablado de un concurso que también hace años que funciona y que los centros participan. Hoy mismo me acaban de decir que ya hay 30 centros de Aragón apuntados, es a nivel nacional, y ahí de tiempo está el día 18 de diciembre y es el Consumopolis, ya va por la edición número 11, donde también se trabajan temas de aspectos de consumo. Este año lo han titulado Tú consumes, lo hacen igual en todas las partes. Entonces es un poco también para que los niños investiguen, pues eso, si consumimos en todos los sitios igual, en todas las partes del mundo, de nuestro país, incluso de nuestra ciudad, de nuestra propia escuela, si los niños consumimos de la misma manera, dependiendo pues de muchos factores, ¿no? Claro. Y luego otro de los aspectos que han presentado, que al ser nosotros un centro bilingüe, pues también me ha parecido muy interesante, son proyectos europeos. Y son proyectos europeos de educación al consumidor, donde dan una visión europea al tema del consumo y donde han colgado un montón de recursos para que el profesorado pueda acceder a ellos y tenga a su disposición este tipo de recursos para trabajarlos en clase. Desde nuestro colegio, al ser bilingüe y trabajar las ciencias naturales en inglés, pues sí que es verdad que es un recurso muy bueno y que seguramente vamos a utilizar porque facilita mucho al profesorado la labor de la educación al consumidor. Carmen José, se están portando bastante bien, ¿eh? Sí, son muy buenos. Normalmente cuando vienen los niños están como muy nerviosos que vienen a la radio, ¿no? A ver chicos, contadnos qué habéis aprendido hoy. A ver, ¿quién empieza? Yo mismo, venga. Acércate más al micrófono. Hoy nos ha venido una señora y nos ha explicado sobre la capa ózono y los agujeros que se han empezado, que, bueno, no se han empezado, pero que se están formando y que tenemos que reciclar más y que tenemos que tratar con cuidado los aerosoles, los frigoríficos y varios objetos más. ¿Cómo te llamas tú? Adrián. Adrián. Y, bueno, ¿tú sabes qué es la capa de ozono? Sí. ¿Qué es? Es una capa que protege a la tierra de los rayos UVA, pero que ahora se está empezando a deteriorar y que los rayos UVA nos pueden perjudicar y especialmente a los niños. Con la piel, podemos tener cáncer y etcétera. Y hay que prevenir, ¿verdad? Y hay que prevenir. Poniéndote gafas, tapándote los brazos, las piernas, sombreros, cremas solares de alta protección. Muy bien. Y hablabas también del reciclaje. ¿Tú reciclas, Adrián? Yo sí. ¿Sí? Salgo al contenedor. ¿Sales tú a sacar la basura? Sí, me mando a mis padres a mí. Sí, pero desde el colegio, ¿verdad? También estamos realizando una actividad de reciclaje que en principio protagonistas son todos los alumnos del centro, pero sí que son los alumnos de sexto los que están encargados. A ver quién lo cuenta. Isabel, ¿lo cuentas tú? Vale. A ver, Isabel, acércate más al micro. Pues hemos decorado cajas de papel, plástico y más y las reciclamos. Y al final de la semana, el viernes, hay unos voluntarios cada semana que los recogen por todas las clases y en el recreo lo llevan a los contenedores y los reciclamos. Muy bien. Bueno, ¿y qué más nos contáis? ¿Qué les contamos? ¿Cómo recicláis vosotros? Bueno, nosotros cada vez que tienes algo, que por ejemplo papeles que no usas y esos, lo tiras ahí porque así lo reciclas y ayudas al medio ambiente. ¿Y tú reciclabas antes ya? Sí, un poco. ¿Un poco? ¿Te gusta reciclar? Sí. ¿Sabes la importancia que tiene, no? Sí, porque así... Porque así se ayuda al medio ambiente. Claro que sí. Y ahora con el cambio climático, pues eso me ha ayudado más por el efecto invernadero y cosas varias. Luego sabéis que eso, aparte de hacerlo en el cole, tenéis que hacerlo también en casa. Sí, sí. A diario. A diario, muy bien. Muy bien, o sea, muy aplicados. Eso es lo que iba a comentar también, que la relación escuela-casa siempre tiene que estar muy presente y en temas como estos, pues claro, desde el colegio se trabajan, pero es fundamental la colaboración de las familias porque... Claro, que a veces sois vosotros los que tenéis que enseñarles a los papis, ¿no? Sí, sí. Está bastante divertido. Sí, ¿y cuál va a ser la siguiente? ¿Esta tarde, no? Sí. ¿Qué vais a hacer esta tarde? A ver, estas chicas que tengo aquí delante, una de las dos, que se acerca el micro. A ver, ¿no vais... esta tarde, no, mañana, ¿no va alguien a los de Quinto a un laboratorio móvil? Ah, sí. Venga, podemos explicar eso. Contadnos. Pues vamos a ir con la profesora de Sociales y de Naturaleza a visitar un autobús o un automóvil científico al lado del polio. Sí, sí, sí. ¿Y qué nos van a enseñar? Pues de la electricidad, algo así, ¿no? No sé. De cómo funciona la electricidad y cómo podemos consumir mejor sobre ese tema. Muy bien. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haber venido a la radio, que disfrutéis muchísimo de esas actividades, sobre todo concienciando a toda la sociedad sobre la importancia que tiene nuestro entorno, nuestro medio ambiente y la importancia como es reciclar, ¿no? El consumo responsable también y demás. Esperemos que hayáis aprendido muchísimo, que sigáis aprendiendo, que lo apliquéis y que lo divulgáis también en casa y al resto de vuestros compañeros, ¿no? Bueno, Carmen José, muchísimas gracias también por haber venido, ¿no? Esta mañana tan ajetreada en el centro, por haber venido y compartirlo con todos los oyentes. Nada, a vosotros y únicamente animar a los centros escolares para que participen en actividades de este tipo. Es para todo Aragón, pero sobre todo, pues eso, con los centros de aquí de la localidad, con los que tenemos más relación, pues animarles porque merece la pena. Los chicos han salido encantados del taller. Emilia, que ha sido la mujer que ha dicho a Adrián que les ha impartido la charla, lo ha hecho estupendamente, les ha motivado de una manera muy atractiva. Y la verdad es que lo que os he dicho antes es trabajar temas que se trabajan en los libros, pero de una forma mucho más llamativa, que a los chicos les llega más, más competencial y no se olvida tan fácilmente. Pues muchísimas gracias a todos por haber venido a la radio. A vosotros. Gracias.